Hola, la antorcha está. No jodas. ¿Cómo hacen para tener estas cartas en blanco y negro? Eso es lo que me flipo. Ah, será porque esta ya tiene cositas y chorradas y lo último que le dan es en blanco y negro. Estas son putadas, porque yo aquí no controlo. Y aquí la carta que toques, ¿eh? Hostia. Hostia, qué putada, chaval, tío. ¿Qué tenías esta aquí para esto? ¡Qué putada, tío! Venga, son para casita. Es que, tío, qué putada. Esta mía como la tienen, pavo. O sea, tienen las cartas súper, súper evolucionadas, ¿eh? O sea, se nota que el tío juega a juego. Y eso le hace que baje todas. Eso no pasa nada, esto lo tengo más que ganado. Ahora a ver dónde juega. Me voy a meter el puto hobgoblin, qué cabrón. Pero una cosa, el hobgoblin, en teoría, es mío. O bueno, a lo mejor lo ha salido al principio. El premio también lo tiene con colores, historias. Es que mía toros, tiene súper, súper bueno. Esta no, esta se la habrán dado hace por... Ah, no, esta es mía, coño. Es verdad. Mía, esta, mía, esta. Es súper guay. Vale, ¿qué carta le meto? Le meto un Spiderman en plan... No puedes jugar ninguna carta aquí, ¿estás jodido? Yo le metería el Spiderman aquí. Porque luego voy a jugar esta aquí. Y aún... Y es que al Spiderman le voy a joder la partida entera. Sí, esto lo pierdo, pero le jodo la partida entera. Ya tengo ganada la partida. Amable vecino, Spiderman. Amable vecino, Spiderman. Esta la he perdido, porque ya tiene un 10 y un menos 8, evidentemente. Pero ahora solo tengo que meter esto aquí. Esto me llena lo demás. Y aquí él no puede jugar y yo ya he ganado. Venga, chavalote. Es que el Jogoblin este... O sea, este es un mazo Jogoblin, ¿no? Esta que está muy guay. Pero claro, si le quito yo aquí este para que no me lo meta aquí... Lo tiene jodidísimo. Te has jodido, pero jodido. Dejarte matido. Que sí, que sí. Chepa chau, chepa chau.